Estaba justamente cantando y un hombre le mostró el celular con la foto de su mujer y esto hizo que Adele se emocionara hasta las lágrimas y emocionara al resto del público. Adele desde hace más de un mes está realizando una serie de conciertos en el Teatro de Colosseum, que es el teatro que está dentro del Hotel Cesar Palace en Las Vegas, un show realmente impactante de Adele, que siempre ha sido un poco como distante de su público y en este caso se ve un show completamente distinto, donde ella va por los pasillos de este gran teatro y va tomando la mano de las personas que han ido a verla y pueden verla muy de cerca y justamente entre esos pasillos un hombre, ahí la vamos a ver, ella va pasando y el hombre allí de atrás le muestra una foto en el celular. Ella alcanza a ver la foto, vuelve al escenario y cuando llega al escenario con lágrimas en los ojos le dice a este hombre, para vos que me mostraste esa foto de tu mujer, esta canción va para vos. Y le cantó Somewhere Like You, que es la canción del álbum 21 del año 2011, una canción más que particular de Adele y muy emocionada, hizo emocionar al resto de la gente. Algo sabía ella de esta foto y de este hombre, claramente, es uno de sus fanáticos y su mujer, recientemente fallecida, también era fanática de Adele y a esa mujer le hubiese gustado mucho estar en este concierto particular de Adele. Adele lo sabía y cuando ve al hombre que le muestra la foto, Adele se emociona hasta las lágrimas pensando en esa fanática que falleció antes de poder ver este show impactante que ella hace en Las Vegas. De alguna forma ella estaba ahí, ¿no? De alguna manera estaba presente, por eso ella le dedica esta canción. Es uno de los shows más impactantes que se están viendo en este momento en el mundo porque Adele cierra con la última canción y desaparece del escenario en una lluvia de pétalos de flores y cuando cae esa lluvia de pétalos de flores, Adele ya desaparece y el show ha terminado.